Hoy vamos a preparar este desayuno especial para nosotros los costeños colombianos Arepuelas y rosquetes Aquí te doy los trucos para que te queden bien crocantes Primero vas a rallar buen queso para ambas preparaciones Resulta que como las masas estaban refrigeradas Nosotros las metimos en agua hirviendo para que tomen temperatura En este caso y porque queda más rico decidimos usar masa de maíz recién molido Amarillo y blanca, mitad y mitad Yo te recomiendo que realices la receta de esta manera porque quedan mucho más ricos Quedan crocantes, livianos y es un poco más sano que usar harinas de maíz La diferencia es abismal, con esta queda mucho más rica Vamos a mezclar ambas masas muy bien Y una vez las tengamos bien mezcladitas agregamos sal al gusto Nos lavamos las manos un par de veces solo para darle un poquito de humedad a la masa No podemos agregarle más líquido porque lo que puede pasar es que se te desmorone en el aceite Ahora vamos a agregar un poco de azúcar pero no toda la de la receta ya verás a ver Continuamos mezclando y vamos a dividir esta masa en dos A la primera parte le vamos a agregar más azúcar y anís en grano Este es para realizar las arepitas Y también vamos a adicionar queso costeño rallado Nos dedicamos a amasar para que la masa tome el sabor del anís Y como este plan fue en el patio nosotros prendimos los carbones Pusimos nuestro calderito ideal para fritar el típico negrito que todos tienen Cuéntame si tú también tienes uno Tomamos un poco de esa masa, medio aplastamos con las manos Y terminamos de aplastar con una bolsa y una tabla Importantísimo hacerle el huequito característico Unas personas dicen que es para que sea más fácil voltearla Otros dicen que es para que se infle La realidad es que ese huequito sirve para que la arepa se pueda sumergir en el aceite Así se cocina mucho más rápido y uniformemente Apenas la metes en el aceite ella se va a inflar Así que volteas y la sacas cuando estén bien doraditas Ahora tú te acuerdas de la otra masa que habías dejado Bueno a esa masa solo le vas a agregar queso costeño Este es para los rosquetes Tomas un poco de masa, haces una bolita y le das una forma alargada Unes esas puntas y esto es lo que se llama un rosquete aquí en la costa colombiana Esto aquí en la costa, estas dos preparaciones se consume principalmente para el desayuno Cuéntame con qué te gusta acompañar estas preparaciones o si las prefieres solas A mí me gustan con huevo perico, ese huevo que tiene cebolla, tomate y ajo Ya tú sabes entonces lo llevas a fritar hasta que estén bien doraditos Esta preparación es espectacular Hoy los saludos son para Tati Álvarez desde Arjona Bolívar Y para Miguelina Peinado desde República Dominicana Cuéntame desde dónde ves mis recetas para enviarte un saludo Te recomiendo abrir la arepuela y rellenarla con queso Esto es un espectáculo, es una conchita dulce con queso No te pierdas de este desayunazo